¡Hola, jugadores! Y bienvenidos una vez más al baúl de videojuegos. Vamos con la quinta parte de esta gran aventura y justamente nos quedamos después de pasar el acertijo del cuadro, ya lo sabemos. Vamos a hablar con la recepcionista del hotel y a ver qué nos cuenta para reservar la habitación y poder descansar esta noche. Buenos días. Bienvenidos al hotel The Saint Mystery. Es que somos el único hotel de la villa. No vieron muchos visitantes por aquí, ¿saben? Buenos días, señora. Necesitamos alojamiento para esta noche. ¿Tiene usted habitaciones libres? ¡Oh, qué terrible coincidencia! Estamos haciendo reformas en todas las habitaciones. Pensé por un momento que iba a decir que estaban llenas, pero bueno. Las únicas que tengo libres están en Bujardilla, pero le aseguro que estarán muy cómodos. Espero que acepte quedarse. No solemos tener huéspedes tan apuestos y elegantes como usted. ¿Hay algo que no haga bien el profesor? No lo sé. Las habitaciones son, bueno, no muy grandes, pero están limpias. Bien. ¿Puede volver dentro de un rato? Oh, y le conseguiré habitaciones normales en cuanto sea posible. No se diga más. Se lo agradezco, pero no se preocupe por mí. Mientras disponga de una cama en la que reposar, me doy por satisfecho. Increíble. Ejem, sí, verá. Ay, qué mala suerte. Hemos enviado todas las camas a restaurar. El único hotel y no tiene nada. No tiene nada, pero no se preocupe que se lo compensaré incluso a la aerona rebajadista en el precio. Es que no hay nada. La opción hotel se añade al baúl. ¡Ojo! Nos ha ingresado un hotel. Aquí debes colocar objetos en las habitaciones de Luke y el profesor. Para entrar, toca el icono del baúl y después el del hotel. Cuando consigas un objeto, el sistema te preguntará dónde quieres colocarlo. Puedes reorganizar los objetos cuando quieras, así que no pienses mucho dónde ponerlo. Si una de las habitaciones está demasiado llena, el objeto se enviará a la otra habitación. O sea que tenemos que poner la del profesor y la de Luke. Bien, aquí tiene una cosita para que se sienta más cómodo como en casa. Escabel. Leighton, como es un caballero, se lo dejaremos a Luke. ¡Muchas gracias, profesor! El objeto se ha enviado a la habitación de Luke. Bien. Luke ya va a poder hacer sus tareas. A ver qué me cuenta otra vez. Que luego dan acertijos. Luego dan acertijos. Oh, hola caballero. Tengo aquí un puzzle un poco complicado. ¿Y si me ayuda a resolverlo? Vamos a ver. Primer acertijo del día de hoy. El recogedor. Vale, ¿qué tenemos aquí exactamente? Un poco de basura y un recogedor hecho con cerillas. ¿Puedes cambiar el dibujo y hacer que el recogedor recoja la basura moviendo solo dos cerillas? Este me lo habían dicho en el Kinder. En el Kinder me lo habían dicho. Uno, dos y ya está. Ya está. Cambiamos de lugar todo el recogedor. Es súper fácil. A ver, este me lo contaron hace 300 años. ¿Saben? Era... Me costó en su día, la verdad. Hay que decirlo todo. Me costó en su día, pero aquí pues ya. Muy fácil. Muy bien. Así mantenemos limpias a el Mystery. Bien, muy bien. Perfecto. A ver qué nos dice. Es justo lo que pensaba. Es usted un experto en solucionar puzzles y problemas. Bueno. Alfombra artesanal. Uf. Leighton, dale todo lo que tenga las mejores comodidades en su habitación. Ya después me preocupo por mí. Bien. Bueno, vamos a salir. ¿Y entonces qué hacemos? Ya desarmamos el hotel. Tendremos que seguir buscando a Claudio, profesor. Nos había dicho que estaba... Ah, en la parte de la izquierda. En el oeste. Ya me acordé, ya me acordé. Aquí estaba del todo enojado de la vida. Vamos para la izquierda. Ojo, nuevos personajes. Nuevos personajes y nueva escena. Es el menú del restaurante. Oh, restaurante. ¿Qué será este rótulo? Pues del restaurante. Ojo. Oh, oh, oh. No, sal, 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 sal. Escapa de ahí, esponja. Escapa de ahí. A ver, primero vamos a investigar todo. Clic para todo. No creo que se vaya a abrir. Parece que hay ahí un parque. Oh, parque. ¿De veras? Aquí se ve la... No me había dado cuenta. Este está enojadísimo. Quizás valga la pena echar un vistazo por las alcantarillas. Bueno, pues he hecho un vistazo. No solo me lo digas. He hecho un vistazo. Ya estoy harto. Estoy tan enfadado que me va a explotar la cabeza. ¿Qué me cuenta? ¿Que qué me pasa? ¿Que qué me pasa? Te lo voy a decir, tío pomposo. Es que en este pueblo hay tres cretinos a los que no puedo ni ver. La cosa es que no nos aguantamos unos a otros. Pero este pueblo es un birroyo, ¿vale? A veces nos cruzamos de camino al trabajo. Y ya está liada. Nos metemos en brocas de miedo. Lo que quiero es encontrar un método para no cruzarnos por las ma... Más por las mañanas. Esto es un sin vivir. ¿Pero qué me cuenta? Tú tienes cara de listo. Con el sombrero ese que llevas. Y increíble, ¿no? Hazme un favor. Anda y ayúdame. Vamos a ayudarlo. Tres personas. Puso el número 20. Vecinos y enemigos. Ojo. Dibujo un camino entre las casas de cada uno de estos hombres y su lugar de trabajo. La dificultad está en que estos hombres no pueden ni verse. Así que tienes que asegurarte de que sus caminos no crucen en ningún punto. Entiendo. Para trazar un camino no tienes más que tocar un bloque con el lápiz táctil. A ver. Supongo que así. Y así ya no se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque estamos en la parte de la B. Interesante. Bueno, esto es lo mismo que si hago así, ¿no? No sé yo. A ver. Oh, no, no, no. Ya no, ya no, ya no. Porque la B ya no cabe. Oh, ojo. ¿Y si lo hago al revés? ¿Y si lo hago así el caminito a la A? Oh. Miren, miren, miren. Obsérvelo bien. Oh, qué buena esta. Ahí vamos. Increíble. A la primera, entre comillas. Bien. Perfecto. Bien hecho. Ninguno de estos hombres tendrá que volver a cruzarse en el camino del otro. Perfecto. Oh, y aparte en el C y el D lo podíamos cambiar. Muchas gracias, hombre. Ya puedo ir a trabajar sin tener que pegar gritos cada mañana. Perfecto. En serio, tío. Al principio pensé que eran unas, que eras unas notas. Que eras un notas. ¿Qué es eso? Pero tú sí que sabes. Ya está. Me da igual si eras un notas o no. Tú sí que sabes. Pues mira, te voy a dar un consejillo. ¿Ves esa torre del medio en ruinas más allá de la plaza? ¿Dónde estaba parado el señor? Hazme caso. Ni se te ocurra acercarte a ella. ¿Por qué? Bueno. Uno que va. Gracias otra vez, tío. Pues de nada. Oh. Pieza para nuestro perrito. Pieza para nuestro perrito. Vamos rapidísimamente. ¿Dónde están los taches? Tenemos muchas. Oh, de veras. Patita y cola. Pensaba que era la nariz. Pero bien, cola. Vamos a leer el diario. No se diga más. Diario de Leighton. En busca del hotel. Algún granuja ha robado la palanca que opera el puente de acceso a la villa. Es cierto. Por el momento no podemos abandonarse, el mystery. Aunque seguimos buscando a la gata fugitiva, he decidido que debemos de buscar alojamiento antes de que caiga la noche. Recuerdo haber visto un hotel cerca de la entrada de la villa. Hemos reservado alojamiento para esta noche, pero el hotel está en obras y debemos dormir en el ático. El aspecto positivo es que sé que estaremos a salvo de todo mal. La dueña del hotel es una señora rotunda que sin duda resultaría temible con un rodillo de amasar en la mano. Y ahora debemos volver en busca de la felina perdida. Me gusta la parte esta de que van incluyendo toda la historia. Puedes colocar los objetos. Ah, esto es lo del hotel, lo del hotel. Vale, 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 vale. El objeto que aparecerá en la pantalla superior de la habitación, en la que lo hayas puesto. El sistema decidirá en qué punto de la habitación poner el objeto. Luke y el profesor Leighton harán comentarios sobre cómo están quedando sus habitaciones. Tu objetivo es crear la habitación ideal para cada uno. Para ver su opinión, toca a los hombres en la pantalla táctil. Oh, entonces así ya vamos a saber de cada quien es la cosa. Bueno, a ver, de momento estaba así, así que se la dejamos a Luke y ya está. Cuadro, bueno, el cuadro, no, 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 no debí de haber abierto el cuadro. Atrás, atrás. Bien, todo completado. Cerramos. Y a ver la viejita que nos cuenta. Disculpe señora, ¿por casualidad ha visto pasar un gato blanco? ¿Gato blanco? Ah, sí, se fue por allá hacia el parque. Y dime, ¿qué vais a hacer con el gato cuando lo encontréis? Una pregunta, ya se nos había escapado. Y justamente ayer me dijeron que le podían dar croquetas, pero no tenemos. Es la gata de Lady Dahlia, así que pensábamos ir a llevársela. ¿Crees que vas a pillar a ese bicho así de fácil? Vendida inocencia. No sabes mucho de gatos, ¿verdad? Mira lo que les gusta es comer, así que tienes que tentarla. ¿Y qué tentación sugiere, señora? Pues mira, casualmente tengo aquí unas raspas de pescado. Seguro que la limarito se pierda por ellas. Te las doy si me resuelves un puzle. Bien, vamos a resolverlo para conseguir las raspas del gatito y así... Pues llevarnos a la gatita. Hay siete cerdos de competición tomando el sol en un redil. Como suelen pelearse entre ellos, debes separarlos dividiendo el redil con tres cuerdas. ¿Puedes atar las cuerdas a los postes de manera que cada cerdo esté separado de los demás? Ten en cuenta que no puede asomar ni una colita por encima de la cuerda. Para arrastrar una línea, arrastra el lápiz táctil de un punto a otro. Cuando la hayas separado a los cerditos, toca el icono listo. Uff. A ver, quiero pensar que así sí es válido, porque la colita no está tocando. Primera impresión, esta cuerda es necesaria. ¿Por qué? Porque hay que separar a los dos puerquitos. Es el punto de partida. ¿Puede ir aquí? ¿O puede ir aquí? Solamente hay dos opciones. Voy a apostar por esta. Ahora, una de estas dos es necesaria. Esta... Me huele a mí que no. No, 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 faltan dos, faltan dos. Estos deben de estar separados. Uff. ¿Así? ¿Ojo? ¿Así? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡A la primera! Oigan, nuestra capacidad de análisis... Increíble, increíble. ¡Ahí está correcto! No me lo creo ni yo. Otro puzzle resuelto. Muy bien, has hecho muy felices a los cerditos. Perfecto, puzzle resuelto. Vaya, muy bien. Agnes. Ten, los respos que me ha prometido. Suerte con el animalillo. Has conseguido unas espinas de pescado. Bien, vecinos porcinos añadidos a la lista. ¿Y esta niña? ¿Y esta niña? Ese se pone rojo como un tomate cuando se enfada. ¡Qué tonti! ¿Y ya está? Podemos ir al parque o al restaurante. Voy al restaurante. A ver, vamos a inspeccionar absolutamente todo. ¿Qué, qué, qué? Parece que no hay mucho movimiento. No, porque estamos en pandemia. Estamos en COVID, Luke. Paciencia, por favor. Ponte la mascarita para que no te pase nada. ¿No hay movimiento? Que sí, que sí. A ver, ¿quién es este? Dicen por ahí que os gustan los puzles. Es obvio que por el modo en que miráis estas monedas. ¿Lo lees, verdad? Pues tenéis razón. Estas monedas esconden un puzle. Echadlo en vistazo. Acertijo de moneditas. Bien. Triángulo equilátero. Uf. Triángulo equilátero no. Hemos colocado 10 monedas en forma de triángulo equilátero. Ahora el triángulo equilátero apunta hacia arriba. Claro. ¿Eres capaz de invertirlo moviendo solo 3 monedas? ¿Y qué? ¿Eres capaz de invertirlo? O sea, supongo que si el triángulo está así, pues ahora tiene que quedar boca abajo, ¿no? Dos. Ah, ya está invertido. Oh, es que necesito 4 para que quede... Oh, no, no, uf. A ver. Hace rato... Bueno, lo voy a hacer del otro lado, pero... Que lo mismo, que lo mismo. O sea, me faltaría esta para acá. Bueno... No, esta acá. ¿Y si cambio las puntas? Dos. Ojo. Que buena esta, miren. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo, listo. Obsérvelo bien. Claro. Pues si las puntas estaban andando de un lado, se... Se gira con 5 grados y llega. Bien. Otro puzzle resuelto. Eso es. Lo más interesante de este puzzle es la forma en la que se consigue... Que todo un triángulo cambie de forma moviendo tan solo 3 monedas. Eso es súper interesante. O sea, ¿tú te imaginas cambiar completamente en 90 grados una figura con 3 monedas? El truco es pensar en las esquinas del primer triángulo, claro. A partir de ahí es fácil ver los cambios que tienes que hacer. Interesante. Es justo lo que pensaba. Sois un par de maníacos de los puzzles. Otro chisme raro, otro chisme raro. Side Mystery está lleno de gente como vosotros. Pero no todos son tan majos como yo. Cuidadito. Ojito ahí. Ojito ahí. Triángulo equilátero. Perfecto. Y a ver el... El barman, ¿no? El que atiende aquí. Hola. Es la primera vez que vienen, ¿verdad? Si lo que querían era una buena comida y una taza de buen té, han vinido a un lugar indicado. Uff. Tazita de té, yo me apunto. Si la comida está buena, como dice. ¿Por qué está tan vacío? Oye, lo que imprudente, de verdad. Que estamos en COVID, estamos en pandemia. No seas impertinente, niño. Los restaurantes funcionan así. Y más en tiempos de pandemia. Hay horas en las que estamos hasta arriba y horas en las que no hay apenas nadie. Si siempre estuviera lleno, ¿cuándo iba yo a preparar la comida y todo lo demás? Esa es una buena pregunta. Hablando de preparar, tengo un problemita de organización. Tengo que dividir 8 litros de zumo en 2 raciones de 4 litros. Y por más que he buscado, no he podido encontrar la jarra medidora. Pero he encontrado estas 2 cubas de 5 y 3 litros cada una. A lo mejor sirven. Bueno. Vamos a ver. Cubas de zumo. Tenemos 3 cubas. Una cuba de 8 litros es la primera llena de zumo. O 2 cubas de hacías de 5 y 3 litros de capacidad. Las cubas no están graduadas. ¿Vale? Así que tu trabajo es repartir los 8 litros de zumo de manera que tanto la cuba de 5 como la de 8 litros contenga exactamente 4 litros cada una. Toca la cuba que quieras tomar y vertir el contenido. Ya. Si la llevo acá, ¿qué pasa? 3. Si la vacía aquí son 5. Por descarte vacía. Y así. No, no. No puede ser. Ojo. Ya tenemos 2. Ya tenemos 2 litros. Interesante. La vaciamos aquí. Ya tenemos 2 litros. Necesitamos 4 litros. Ah, no. Ahí está, ahí está. Ojo, ojo, ojo. ¿Se vacía para acá? Interesante estos acertijos. Luke, esta es mi respuesta. Y hemos acertado. Correcto. La pensión principal es la clave para el acceso. Buen trabajo. Si tienes paciencia acabarás encontrando la solución. Es cuestión de ir probando. Pero la solución más rápida se consigue en 7 pasos. Uh, no vi cuántos hice yo. ¿9? ¿10? No lo sé, pero a ver. Por nada, por nada. Hace mucho tiempo que existían estos problemas de lógica distributiva. Se han llegado a encontrar ejemplos en textos medievales. Fíjate tú. Recientemente, en un puzzle anterior, vimos la parte del pollito con los lobos que tenía más de mil años. Y este es de la época medieval. Yo alucino. Alucino con lo que la gente se inventaba en esos entonces. Ah, así que ese es el truco. Vaya, pues muchas gracias. Pues de nada. ¿Les importa que les llame si me vuelve a pasar algo así? Por supuesto, por supuesto. No se diga más. A ver. ¿Otro? ¿Otro? ¿Qué nos dice? ¿Les apetece beber algo? También tengo bocadillos buenísimos. No, no, no. Bocadillos no. Vamos para acá. La gata. Y ya tenemos el pescado. Ya tenemos el pescado. Ojo que ya la recuperamos. Profesor, ahí está. Bueno, rápido. Dale el pescado. Mira Claudia, tan bonita. Ahora sí bonita. ¿Y el capítulo pasado? Cara de pocas amigos. Ya está feliz. Ya está feliz. Miren. Esta es cara de felicidad máxima. Felicidad absoluta. Ya está. Ya viene. Excelente. Regresemos a la mansión. Miren qué bonita. Muy bien. La gata de Lady Dahlia se ha escapado. Exploras el mystery para buscarla. Completadísimo. Tras recuperar a Claudia, Luke y el profesor Layton decidan regresar a la mansión Reinhold. ¿Ya te vas orientando por la enigmática del mystery? Un poquito. Hay algo que debes tener en cuenta durante tu investigación. Ojo que hasta el volumen se quita. Algunos puzles desaparecerán de su ubicación a medida que la historia avance. La casa de los puzles, pero no te preocupes. Casi todos los puzles sin resolver van a la casa de los puzles de la Yaya Enigmia. En la plaza. Visita el avenido para resolver los puzles pendientes. Intenta superarlos todos. ¿Alguno se nos olvidó? Ojo. Aquí pasa algo raro, profesor. ¡Profesor! ¡Qué espanto! Venga, por favor, deprisa. ¿Qué ocurre, Matthew? No se preocupe por la gata. La traemos de vuelta sana y salva. Ah, la señora estará encantada. Pero, olvídese del gato. Suba al salón, deprisa, por aquí. ¿Qué ha pasado? Personaje nuevo. Usted es el famoso profesor Leito. Yo me llamo Shelby. Inspector Shelby. Estoy a cargo de la investigación. Bien, es una medida ciertamente extrema. Además de innecesaria. Hemos encontrado a Claudia. Oh, Claudia, mi nena. ¿Qué disgusto le has dado a tu mami? Eres una gatita traviesa. Bueno, después de 20 años, aparece la gatita. ¿Qué hace un gato en la escena del crimen? Es que ha perdido la cabeza. Esto es intolerable. Disculpe, pero hemos estado ausentes y desconocemos la situación. ¿Podría explicarse? ¿Se ha cometido un crimen? Han asesinado a un hombre. ¿Cómo? ¿Quién es la víctima? Uno de los residentes de la mansión. Un tal Henry Rangel. Henry, el de lentes, ¿verdad? El de lentes. Ojo. Hace aproximadamente dos horas, me notificaron que un hombre yacía inconsciente en esta mansión. Cuando llegué a la escena del crimen, pude comprobar que Henry estaba indudablemente muerto. ¿Qué? Entiendo. ¿Ha determinado la causa de la muerte? Ese es el punto central de mi investigación en este momento. Debes saber, señor Leighton, que lo considero un sospechoso potencial. Los demás detalles del caso, tienen estatus de información reservada. Hablando de detalles, ¿quién informó a las autoridades? ¡Oh, Leighton, qué buena esa! ¿Quién les informó? ¡Claro! A ver, Lady Dahlia le informó a él por la carta, pero ¿y a las autoridades del asesinato? Es que es... ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Cerraron... ¿De dónde salió el inspector Chelmi? Porque hace ratito habían quitado la puerta esta del... Bueno, la llave del puente. Entonces nadie más pudo entrar. ¿De dónde? ¿Cómo entró él? ¡Oh, Leighton, qué buena esa! ¿Tiene usted problemas auditivos? No acabo de decir que esa es una información reservada. Voy a tomar declaración a todo lo presente por separado en la otra sala. Vayan pasando. Y que quede claro. Nadie sale de la mansión bajo ningún pretexto. Solo digo. Hasta que se haya hablado con todos. Interesante. A ver, ya tengo una pequeña hipótesis de lo que puede estar sucediendo. Pero es que es increíble lo que está pasando. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Estamos llegando a una parte crucial en la historia. Pero lo vamos a dejar en este capítulo. Mañanita vamos a ver qué es lo que sucede. Y vamos a investigar el crimen. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si les ha gustado este video. No se olviden de dejar su bonito like. Dejar su comentario. Y compartirlo con sus amigos. Y sin más. Mañana vamos... A la escena del crimen. Así que... Hasta la próxima aventura, jugadores. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina